Colócale sal a tu inodoro en la noche y verás lo que sucede a la mañana siguiente. Dirás adiós a las manchas y zarros. Para esta receta necesitarás 3 limones, 2 cucharadas de sal y agua. En un recipiente colocaré aproximadamente 1 litro de agua y extraigo el jugo de los limones. Añade 2 cucharadas de sal y mezcla los ingredientes. Normalmente la sal crea una reacción increíblemente efervescente cuando se añade al agua. Por lo tanto puede ayudar a descomponer los residuos para eliminar la obstrucción que tenga el inodoro. Vierte un poco de esta mezcla en tu inodoro y déjalo actuar toda la noche. No lo utilices esa noche. Y al día siguiente, lávalo como de costumbre. Y verás como las manchas de zarros desaparecen al instante. También puedes usar esta mezcla para limpiar el resto del baño, incluyendo la bañera, los lavamanos y los grifos.